¿Cuáles son los municipios que están cercanos a la Facultad? Varios de los municipios que están cercanos a la Facultad estamos trabajando con los alumnos, con los docentes, con los investigadores y también en el tema de los nuevos ingresantes y las carreras que están ya consolidadas y Medicina como última carrera con una gran actividad Este año se replicó lo que sucedió el año pasado en cantidad de alumnos La Feria Regional de Salud Esa feria tiene como concepto y como eje estructurante el que es la salud es un tema que no solamente pasa por temas médicos ni los que se originan en la Facultad sino que la comunidad, la sociedad, los municipios, las ONG tienen mucho que aportar y que hablar de cuánto hacen para propender hacia una mejor salud desde la promoción y desde la prevención sobre todo que es a donde apuntan básicamente nuestras carreras currículas integradas con la comunidad Se está iniciando en este preciso momento tres carreras la ingeniería en alimentos, ingeniería en mecatrónica y la tecnicatura en calidad y inocuidad agroalimentaria con una inscripción realmente muy interesante para el área técnica inclusive si lo comparamos con las inscripciones que solo hay en esta carrera a nivel nacional también estamos consolidando el inicio de nuestro colegio secundario técnico estamos ya en el segundo año con una matrícula muy interesante la Facultad de Ciencia de Alimentación ha sido tradicionalmente una institución de puertas abiertas a todos los organismos, al medio, a la región y mantiene una tradición muy grande en términos de dar respuesta a las diversas instituciones que conforman todo nuestro medio y también a los diferentes sectores de la cadena productiva de agroalimentos en la provincia de Entre Ríos nuestra institución tiene una oferta en el área de carreras de pregrado, de grado y también de posgrado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos estamos trabajando también en la oferta de algunas especializaciones y maestrías en algunos sectores que creemos que son de mucho futuro para nuestra región de una gran necesidad como es por ejemplo la maestría en energías renovables la gente de Ingeniería de Alimentos y la gente de Ingeniería Mecatrónica va a tener grandes posibilidades de poder participar la Facultad año a año lo que va anotando es crecimiento en la matrícula de los estudiantes vamos haciendo un esfuerzo constante por mejorar la calidad académica tener propuestas de posgrado se van generando alternativas de nuevas propuestas académicas para tratar de conseguir financiamiento y poder implementarlas una de las actividades principales que queremos reforzar en este año son las actividades de extensión y de investigación en particular las actividades de extensión relacionadas con la vinculación con nuestros graduados y con el sector de las empresas y organizaciones de la sociedad fundamentalmente queremos vincular a nuestros estudiantes con las distintas organizaciones de la sociedad invitando a que nos visiten los directivos de empresas y los profesionales para que les cuenten sobre las problemáticas digamos y generen una red de relaciones en cuanto a posgrado fundamentalmente es tratar de implementar o impulsar aquellas propuestas que son requeridas por el mayor número de graduados para que encuentren un espacio de formación permanente en el ámbito de la Facultad asimilín a